¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Junto a disfrutar de esta gran fiesta, nos espera un juego de antología. ¡De antología! ¡Es un estadio imponente! ¡El escenario perfecto para un partido como este! Dos de pie para escuchar el himno nacional de Alemania. ¡La sangre hierve con los acordes de los himnos! ¡Gracias! 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 ¡Comienza el encuentro, Duelo de Titanic! Tiene un largo trazo hacia adelante Kundogan Pasa el balón Brandt Mete el pelotazo Y despeja del peligro eminente La recupera Kundogan Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Pase cruzado de Sané Último recurso defensivo Pero con eso basta Busca anotar El portón en el combo Sacó un disparo caliente Y el arquero lo enfrió Rechazado por la defensa en esta ocasión La juega hacia la derecha Sané Taj Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! Y juegan hacia adelante ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Intenta filtrar Intenta filtrar Sané Taf Kundogan No hay cambio en el marcador Toma que nos obtenemos 0 a 0 Kundogan Hizo el silbatazo por una fuerza ¡Sané! 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 ¡Task! ¡Sané! 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 ¡D Clean! ¡Sané! La mueve a su derecha Pasando ya por el primer tercio del partido Más y al extremo izquierdo Gran centro Intento despejar Va al blanco del adversario Rüdiger La maneja en largo La patea hacia adelante La mete por ahí Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Qué gran capacidad y qué gran visión Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería La patea hacia adelante Que buena pelota ¿Cómo la juega? Es toda buena Y aquí viene el centro Sale y es saque de puerta El árbitro toca el cinco Conunciando el final de la primera mitad ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Alemania, con lo demostrado en la cancha Ha estado jugando bastante bien El equipo se mueve bien Y ha tenido muchas oportunidades Y comienza el complemento Alemania Ha sido claramente para mí el mejor Sé que eso no se ha reflejado en el marcador Pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos Las cosas van a mejorar ¡Qué jugador, madre mía! Busca colarla ¡Buena pared! ¡Tag! ¡Buen despeje! ¡Abrunción que ya le pegó! ¡Toma, Chongo, tu banana! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro Y el portero sin opción Ventaja de uno a cero Parece que les vino muy bien el descanso Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron Y devuelven la pelota al centro Están intentando recomenzar la jugada desde atrás ¡Y ahí va una pelota larga! Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Rüdiger ¡Quince minutos de partido de la segunda parte! Alemania Arranca la segunda mitad con el pie derecho Uno a cero el marcador Rüdiger Le envía larga ¡Y es una vuelta! ¡Y ahí va una pelota! ¡Y ahí va una pelota! ¡Y ahí va una pelota! Y salió el balón ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Bron! 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 ¡Hay peligro! ¡Rechazado brutalmente! ¡El guardameta responde con autoridad! Increíble cómo llegó a sacarla ¡Eso era un gol inminente! Un balón largo hacia el frente ¡Un dogan! Se emplea a fondo en el costado ¡Impresionante la jugada! ¡Ojo con un despega portería! ¡Uy por poco mete en la pelota! Al final un buen remate Se hubiera notado y estaríamos hablando de una cosa de locos ¡ Pow! ¡Un pase muy fuerte hacia adelante! ¡En la pelota! Ahí está imponiendo su físico Y Gabona posiciona el balón La mete por ahí Qué bien la paró Qué imponente técnica de golpeo Goretzka Goretzka Álvarez La envía larga Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado Intenta filtrar La pasa Y se le concede un tío libre El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Kundo gan La pelota traspasó la línea Se emplea a fondo en el costado Gran pelota Impartante Tiene que ser que se ha quedado Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado ¡Fue sumamente desafortunado! 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 Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa que ha estado espectacular Esto pintaba para un lamentable 0-0 Y que qué, que qué, gol